Hola amigos de La Postadero, estamos nuevamente aquí en Indiana. Esta vez les voy a mostrar un producto de reciente ingreso también, muy novedoso. Se trata del rifle ASG Defender M4. Se trata de un rifle de Airsoft, el cual trabaja con un motor eléctrico alimentado por batería recargable. Como todos los rifles Full Auto y Semi que en general se venden de este tipo de rifles. Se trata por supuesto, como bien indica el nombre, de una versión del famoso AR-15 M4. Que es el fusil quizás de asalto junto con el Kalashnikov más conocido a nivel mundial. Y son los que utilizan las fuerzas especiales en general a nivel mundial. Este rifle por supuesto tiene una potencia aproximada de 1.5 Joules. Lo que lo hace perfectamente apto como para poder hacer juegos de Airsoft. Las famosas simulaciones tipo de combate. Y reproduce fielmente un AR-15 táctico. Que en este caso es la versión M4. Como pueden apreciar, que después lo vamos a mostrar con más detenimiento. Posee múltiples rieles Picatinny para colocar tanto ópticas como accesorios. Su cañón es un cañón aproximadamente de 50 centímetros de largo. Siguiendo el parámetro normal. Y después todos sus mandos son exactamente iguales que el M4 original. Tanto en construcción como en dimensiones. En este caso tiene una culata retráctil colapsable de 5 posiciones en realidad. El cual permite acomodarlo a cada situación de tiro y a cada usuario en particular. Hay gente que tiene un poco brazos más cortos. Entonces lo puede acomodar exactamente a su largo de cuerpo. Por supuesto tiene todos los elementos de puntería metálicos colapsables y rebatibles. Es un rifle que tiene una capacidad alrededor de los 450 balines plásticos 6 milímetros BB. Que es lo que utiliza. Y puede tirar en ráfaga continuada hasta agotar el stock. Este rifle, tanto como todos los accesorios ASG, como baterías y demás. Lo vamos a poder encontrar aquí en Diana. Estamos en Maipú 731. Estamos en pleno microcentro. Estamos entre Córdoba y Viamonte. Nuestro teléfono es 4322 2249. Y nuestra página web en la cual pueden ver este producto así como sus especificaciones. Es www.diana.com.ar Bueno, mostrando este rifle espectacular. Nos despedimos de los amigos de La Postadero. Hasta una nueva edición. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!